Y bueno, como vos decías, hace un año y tres meses que salimos, aquel 16 de marzo, salimos de mi casa en San Carlos, llegamos al arco y ya nos frena, esperamos a sacar las típicas fotos con el arco antes de irnos, y ya frena una camioneta a felicitarnos en lo que estábamos haciendo y preguntarnos hacia cuánto que viajábamos. Todavía no habíamos estado de San Carlos y ya teníamos una anécdota, ¿no? ¡Qué maravilla! Y justamente se trató de eso, de ir recolectando anécdotas por todos lados. La idea era irse rápido de Argentina y nos costó como tres meses llegar hasta la frontera. Justamente por eso, porque fuimos parando en Córdoba, en San Luis, en Mendoza, conociendo gente hermosa, ¿viste? Y no nos podíamos ir, la gente estando de viaje, por suerte, te ayuda mucho y como que te agarra y te adopta, ¿viste? Y justamente por estar cumpliendo lo que ellos llaman que era su sueño frustrado o su sueño pendiente, se ven reflejados de nosotros y siempre nos están ayudando. Claro. Eso es interesante, es cierto. Ustedes se animaron a cumplir lo que muchos soñamos. Y ustedes tuvieron ese coraje, esa valentía, esa voz y de locura hermosa para materializarlo. Sí, y es increíble la cantidad de gente que te encontrás en la ruta, que te ven haciendo lo que para ellos fue un sueño, como estaba diciendo Mati, digamos, y nos encontramos mucha gente que te ve y te dice, no, ¿sabes qué? Yo siempre quise, pero no, ya no puedo, ¿viste? Y uno siempre intentando contagiar de que no, de que hay que seguir los sueños de uno y no importa la edad, no importa lo que pase en la vida, siempre uno puede dedicarle tiempo a sus sueños y nunca estar, ¿viste? Seguro. ¿Hoy dónde están, chicos? Nosotros estamos en Tingo María, Perú. Nosotros llegamos a esta ciudad el día que se declaró la cuarentena y estuvimos una semana en un lugar, acá hay muchas montañas y selvas y lagunas, es un lugar realmente predicido, de cosas hermosas, estamos acá en plena Amazonas. Y acá escondidas, hermosas. Y bueno, entonces un día nos instalamos a hacer cumplir nuestra cuarentena en una laguna que la policía nos dijo, bueno, ustedes como son de afuera y no tienen casa, viven en su combi, háganla acá apartado. La cuestión que no demoró mucho es porque el ejército nos trajo a un escenario bastante particular, un estadio de fútbol en construcción que tiene un par de, los vestuarios están terminados, todo y bueno, nos ubicamos acá, nos dieron colchones para dormir, nos instalamos bastante rápido y bastante bien, ¿viste? Como somos los argentinos. Sí, sí. Y allí están desde hace tres meses. Sí, exactamente. Desde el principio de la cuarentena, que fue más o menos a nivel mundial en la misma época, por lo menos acá en Latinoamérica, hace desde el principio que estamos acá, cumpliéndola. No quiero que Pinte bajó en la entrevista, pero en Perú el panorama es desolador, con la cantidad de muertos y situaciones muy angustiantes producto de la pandemia, ¿no? Sí, sí. Igualmente vos ves las calles acá que no se respetan mucho las normas que se toman y bueno, ahí están los resultados. Es como que tenés que cuidarte vos solo porque en colectivo mucho... No toman conciencia. Claro, en la calle hay muchísima gente a las vueltas, sí se ponen en los religiosos, pero hay mucho aglomeramiento de gente. Aglomeramiento de gente. Exacto, exacto. Chicos, y bueno, en esta historia, digo, estuvieron como tres meses para salir de Argentina. Me dijeron que se fueron para Córdoba, bajaron un poco a San Luis, bajaron un poco más hasta Mendoza. ¿Recorrieron gran parte del sur de la Argentina o no? ¿O hasta ahí llegaron y después cruzaron para dónde? No, estuvimos, nosotros fuimos para Mendoza. Estuvimos en Mendoza, estuvimos en un refugio que es Refugio Combinauta, un lugar hermoso. Ahí estuvimos un mes y medio compartiendo con esa gente que la verdad que tienen un corazón enorme. Y después partimos para, pasamos a Valparaíso, Chile. Bien, bien. Y después de Chile subiendo... Sí, una experiencia hermosa. Ajá. Fuimos subiendo por todo el desierto de Atacama hasta Arica, que es el norte. Ajá. Fue estimación. Estuvimos cinco meses. Estuvimos cinco meses en Chile haciendo todo el desierto de Atacama. Sí, más o menos. Sí. Intenso el desierto. Sí, 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 sí. Bueno, justamente ahí en el norte de Chile lo conocemos a Rafael Martins, un hermano viajero brasilero que nosotros le decimos que es el Quinto Beatles porque cuando lo conocimos uno lo sumaba a la combi y bueno, no, miento, miento, en ese momento lo conocimos. Él se fue, él se quería ir para Bolivia y nosotros para Perú. Ajá. Si nos vamos a Perú, no nos dejan entrar porque supuestamente no calificábamos como turista. Ajá. Bueno, viste cómo es vivir de viaje, las ideas pueden cambiar en un segundo. Agarramos y nos fuimos a Bolivia y nuestro amigo sí entró a Perú. Ajá. En Bolivia llegamos a La Paz el día que salen las manifestaciones por el golpe de Estado a Evo Morales. Ah, completo, agarraron, no le faltó nada, digamos. Sí, hasta esto, yéndonos de Chile cuando empieza todo esto de las manifestaciones también en Chile, así que veníamos, claro, salimos de un país que estaba entrando en crisis, entramos en otro que estaba totalmente igual. Sí. Sí, no, Polivia, fue. No serán ustedes, entonces, cuando si los vemos. No, porque ahora llegamos a Perú y pasa esto. Si los vemos. Revolución social y pandemia. Si los vemos llegar ya abrimos el paraguas. Bueno, es decir que han tenido que vivir todo el malestar de la sociedad chilena por políticas neoliberales de Piñera, que estaban bastante enojados allí, después un golpe de Estado en Bolivia y después pandemia en Perú, completo, la verdad, digamos, todas situaciones muy límites. Estamos viendo que con qué nos vamos a encontrar en un futuro. La idea es seguir viajando a pesar de todas estas cosas atípidas que nos han pasado, pero bueno, también nos dejan más que enseñanza y este es nuestro viaje y estas van a ser nuestras anécdotas. Claro, seguro. Así que también muy contento y muy orgulloso de todo eso. Chicos, si van haciendo diario de viaje, digo, esto se plasma en un libro el día de mañana porque, digamos, las primeras 15 días uno va reteniendo todo en la memoria. Después llevan un año y tres meses de viaje. Se plasma en un libro. Nosotros lo seguimos en las redes y en verdad lo digo. Gracias a ustedes conocemos lugares que son absolutamente maravillosos, increíbles, que nos dejan con la boca abierta cuando ponen algunos lugares encantados. Digo, la idea es también el día de mañana, bueno, a ver qué hacemos con todo esto que vivimos o solamente es la experiencia personal. Sí, bueno, del día de mañana no te podemos hablar porque esta vida es bastante vertiginosa y los planes cambian enseguida. Lo que te puedo decir es que no se está plasmando en un libro porque, bueno, nos cuesta un poco expresarnos en ese arte, ¿viste? Lo que sí se está plasmando es en música, se está plasmando en malabares, se está plasmando ahora en un corto, se va plasmando de otras maneras. Pero quién sabe, los recuerdos y la aventura quedan, así que el día de mañana tal vez se pueda escribir algo porque sí que es una historia típica y linda de contar. Seguro. Y sí que está regada de anécdotas que son de hermosas de compadre. Nosotros veníamos, en Perú nos volvemos a encontrar con nuestro amigo Rafael Martínez, y empezamos a viajar juntos ahí, sí, definitivamente en la combi. Y bueno, él es cineasta, también nos daba talleres de teatro y nosotros estábamos muy interesados en hacer un taller de teatro, tratar de expresarlo de alguna manera en ese arte. Pero bueno, sí, convirtió como era el viaje también. Nos veníamos postergando, por ahí no teníamos las instalaciones adecuadas y lo veníamos postergando. Pero bueno, cuando llegamos acá, a este escenario, que era particular y que sí o sí íbamos a estar mucho tiempo en el mismo lugar, cosa que estando de viaje fue un poco difícil, salió la idea enseguida de explotar este escenario, tratar de hacer algo porque lo recorríamos y no parábamos a asombrarnos, así, de estar en un lugar tan atípico. Y ahí fue como que dijimos, bueno, salió la idea de hacer un taller de cine dirigido por él. Nosotros nos prestamos a la experiencia y bueno, lo bueno es que fue todo grupal y que cada uno también cumplió su rol a la perfección. Y bueno, digamos, ahí está lo mejor que podemos y siempre tratando de jugar y de empezarnos desde el arte de nuestro lado, de posición de artista. ¿Y ya se puede observar ese corto o está en proceso? Sí, sí, ya se puede observar, está subido, está cargado en la página de Facebook que se llama Oroboro, así se llama el cortometraje. Por el momento también lo vamos a cargar en YouTube, pero todavía, bueno, no podemos por el tema de una conexión intermedia lenta, pero ya vamos a concretar con eso. Pero en tanto, está en la página de Facebook y los que quieran pueden entrar a verlo, está libre. Bien, cuéntenme tres palabritas, digo, ¿en qué consiste este corto? ¿Sobre qué se basa la historia? Bueno, si querés te lo hago decir por nuestro director, por favor, Rafael Martínez. Bueno, cómo no. Un gusto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Un gusto, un gusto escucharte. Contanos un poquito las características de este corto. Primero que pasa que estábamos sentados en las tribunas acá de ese estadio donde estamos y mirábamos, empezamos a pensar sobre la estructura que estábamos, que donde estamos, toda como 10 años creo que está destruida, abandonado, es acá. Abandonaron, pero igual no estaba terminado. Sí. Y empezamos a pensar exactamente sobre eso, entonces pensamos, vamos a hacer un taller de cine, vamos a hacer un taller de cine, cada uno crea una historia, vamos a trabajar una historia. Surgió una historia y la grabamos. Pero básicamente es una historia que tiene de fondo nuestras experiencias, las cosas que estamos mirando por acá, la pandemia y toda esa situación. Supuestamente una persona se mete en ese estado, esconderse y algo le pasa y despierta como mucho tiempo después en una realidad rara, no sabe exactamente lo que está pasando ahí y no sabe diferenciar la realidad de sus propios demonios. Eso es lo que podemos decir, no podemos decir mucho más que eso. Mucho más, hay que descubrirlo. Hay que descubrirlo. Claro, exactamente, libre interpretación.